Cuando estés bien Hablando, conversando con amigos Dime si extrañas hablar conmigo Cuando en tu oficina te consume la rutina Dime si piensas en mis caricias Cuando pasa un día y no me puedes ver Cuando duermes sola Dime si también tu lloras Como yo Como yo Reviviendo cada sueño Aferrándote al recuerdo Como yo Como yo Soportando la distancia Consumiéndote las ganas Dime si no piensas en el día del encuentro Como yo Cuando me imagino Que alguien quiere seducirte Tiento de sedos Y es tan horrible Cuando cada tarde Al salir de tu trabajo Como me duele No ir a tu lado Cuando pasa un día y no me puedes ver Cuando duermes sola Dime si también tu lloras Como yo Como yo Como yo Reviviendo cada sueño Aferrándote al recuerdo Como yo Como yo Como yo Como yo Soportando la notancia Consumiéndote las ganas Dime si no piensas en el día del encuentro Como yo Como yo Dime si tu piensas en el día del encuentro Como yo Dime si tu piensas en el día del encuentro Dime si tu piensas en el día del encuentro Como yo Como yo Dime si tú piensas en el día del encuentro como yo Cuando te consume la rutina de cada día Dime si tú piensas en el día del encuentro como yo Si alguien quiere seducirte y en cabeza de dos Y es porque te quiero más fin ¡Suscríbete al canal!